Le doy gracias a Dios que me da la oportunidad y gracias a esa gran fanaticada que siempre nos apoya. No puedo quejarme del gran equipo que tengo y del gran apoyo que tengo. Creo que este juego principalmente se lo dedico a mi papá que está en el cielo y a mi mamá que no había tenido la oportunidad de venir este año a un juego. Yo sé que hoy en día está ahí arriba y se lo está disfrutando. ¿Cuál es el pichón? ¿Fueron los dominantes? Creo que, como siempre he hablado desde que empezó la temporada, creo que he tirado el pichón correcto en el momento correcto. Creo que tengo un queche que me ha dado la confianza como sobra y él ha sabido llevarme desde que él llegó aquí y hemos tenido una confianza inmensa y que cuando él llama un picheo yo lo tengo en la mente y es como que él me está leyendo la mente. ¿Y la blanqueada hay conjunto en el equipo? ¿Qué lo puede decir hasta acá? No, eso es una bendición de Dios. Creo que es algo que cada jugador y cada piche busca. Creo que los muchachos también en la ofensiva hicieron un tremendo trabajo y hoy en día tenemos la victoria. ¿Y la serie porca, el ron, el lito para cualquier otro compromiso? Claro que sí, claro que sí. Ya hablé con Offerman y le dije que voy ready para tres días. Creo que en tres días tomaré la bola nuevamente. Gracias. Gracias.